Bienvenidos una semana más a Estilo y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy, como cada semana, venimos con interesantes propuestas de cultura, moda y bienestar que les van a sorprender. Para empezar, vamos a hablar con el reconocido actor Víctor Ullate, que nos da más detalles sobre su próximo espectáculo. También hablamos con el director del Madrid Fashion Film Festival, que este año se centra en rendir homenaje al colectivo de gays y lesbianas a través de la moda. Además, Germán Jiménez nos trae unas interesantes propuestas naturales y ecológicas que no se pueden perder. Todo esto se lo contamos desde El Viajero, en pleno corazón de la Latina. No esperen más, porque aquí comienza Estilo y Salud. La salud y el equilibrio son valores que cada vez más buscamos en nuestro día a día. Por eso, Germán Jiménez, nuestro periodista experto en moda, viajes y belleza, nos trae dos interesantes propuestas naturales. Seguro que le sorprenden. Hola Laura, hoy vamos a hablar de bienestar, de cuidarnos por dentro y por fuera. Vamos a visitar Bum Grill, uno de los restaurantes de la ciudad consagrados a la cocina saludable y vegana. También vamos a descubrir la nueva marca cosmética que está causando furor. Llega de Corea del Sur y está arrasando con sus productos unisex. Y para el final, vamos a dejar uno de los secretos mejor guardados de las celebridades de la capital, The Organic Spa, un lugar único donde relajarse y viajar a Tailandia sin salir de Madrid. ¡Empezamos! Y para conocer un poquito mejor el concepto Bum Grill, nos acompaña hoy José Ángel, uno de los encargados del espacio. Es un concepto que se empezó con muchísima ilusión, principalmente mirando el producto artesanal y dándole valor a ello. Se busca siempre, intenta buscar una dehesa que se acerca de aquí para contaminar lo menos posible y dar un producto de calidad y una comida sana y saludable. Aquí tenemos uno que es las texturas Van Green, que es una ensaladilla rusa. Tiene otro punto de cocción. Entonces el guisante está hecho en puré, la patata va prensada, la zanahoria va encurtido, el huevo está a baja temperatura y la presentación es muy bonita. Entonces lo que tienes que hacer luego es romper, mezclar y es una ensaladilla templada. O sea, al final la gente está muy preocupada por el tema de los animales y bueno, aquí hemos intentado tenerlo. Entonces con ello conseguimos tres cosas. Uno, proteger un poco a los animales. Dos, nuestra salud, que es muy importante, no comer tantísima carne. Y tres, medio ambiente. Detrás de los fogones tenemos a David Ariza, que él y su equipo, él es alicantino y es un apresionado sobre las plantas. Y a partir de ahí empezó a buscar y es lo que habíamos conseguido ahora mismo con los platos que tenemos. Y qué mejor lugar que un sitio ensaludable como este para descubrir una nueva marca de hermoscosmética que está arrasando. Se trata de Lagom, una marca que viene de Surcorea y que además, como su nombre indica, ellos buscan el equilibrio, en su justa medida es lo que significa Lagom. Para hacer la marca un poquito mejor, contamos con Socia Villarroel. Lagom es una firma de cosmética coreana. Detrás hay un laboratorio farmacéutico que lleva muchos años haciendo productos de dermacosmética. Es una cultura. Las madres enseñan a las niñas, en torno a los 12-13 años, a los rituales, a los que tienen que acostumbrarse para tener una piel sana y limpia. El Dermaflux es el componente estrella de la dermacosmética de Lagom. Lagom es un componente que fue desarrollado por un premio Nobel. Está patentado y a día de hoy se encuentran muy pocos cosméticos. La gama de producto de Lagom se basa en cuatro puntos. La primera es la limpieza. Ellas y ellos, porque es una marca unisex, limpian su piel de manera diferente a lo largo del día. El segundo paso sería el tónico. Es un tónico Nespry que lo que hace es que equilibra el pH de la piel. La hidratación, que lo que hace que estos productos sean unisex, es que basan la hidratación en la necesidad de cada piel. Estamos en la antesala de uno de los lugares más exclusivos de Madrid, de Organic Spa, considerado año tras año como uno de los mejores spas urbanos de España. Y para contarnos todos los secretos, nadie mejor que Vogue, la encargada del espacio. Los principales tratamientos variados y luego sobre todo es cuidar cuerpo y mente. Sobre todo los masajes que es lo que especializamos. Masajes terapéuticos, relajantes, cuerpo y también la mente. Porque está en contacto directo con nuestros clientes, entonces tiene que estar muy entrenada, con experiencia, sabe tratar las dolencias o clientes con problemas de salud y recomendar después del tratamiento también que debería seguir. Las terapeutas son importantes porque están en contacto directo con los clientes y nuestros tratamientos están basados en curas y rituales orientales, especialmente de Tailandia. Entonces los terapeutas están especialmente entrenadas, tienen experiencia, productos naturales, algunos ecológicos certificados. Por ejemplo, el aceite que utilizamos para masajes tailandeses orientales, es balinesa o aromaterapia, es aceite ecológico. Y ahora tenemos que bajar un poquito el tono de voz porque entramos en el corazón de Organic Spa y vamos a descubrir su lugar más exclusivo, la Luxury Suite. Un espacio concebido para masajes en pareja, para dos personas, donde realmente el entorno es único. Aquí vamos a ver una sala especialmente preparada para relajarse profundamente, en la que además contamos incluso con un jacuzzi donde pasar un momento inolvidable. Germán, muchas gracias por traernos estas interesantes propuestas. Nosotros seguimos aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión. Nos ha entrado el hambre, así que vamos a aprovechar nuestro paso por el viajero para degustar un delicioso cóctel con vistas a la latina. ¿Se viene? Bueno, he preparado un zumito con naranja, con lima, con kiwi y con plátano, que son frutas para este verano, para dar mucha energía y muy buenas para la salud. Porque precisamente en un sitio donde haga calor, como en Madrid, en verano, pues un zumo refrescante para que te den unas buenas vitaminas y pueda variar un poco y un poquito de fiesta. La burrata la he preparado, básicamente tenemos un tomate pelado que se pone en la base, la burrata que es mozzarella con el centro líquido, la colocamos encima, añadimos un poquito de tomate semiseco, luego a la burrata le introducimos un aceite de albahaca y le ponemos albahaca frita, con lo que tenemos albahaca en dos texturas. Bueno, es un plato fresquito que entra muy bien, es ligero. Llega el tiempo de hablar de cultura con mayúsculas. Hemos tenido el placer de charlar con el reconocido actor Víctor Ullate sobre Pareja Abierta, su nuevo musical. Víctor nos da detalles sobre el espectáculo que, como toda pareja, esconde una máscara de tragedia y otra de comedia. Están viendo imágenes de Pareja Abierta, el nuevo musical en el que Víctor Ullate y Carmen Conesa nos van a hacer pasar un rato inolvidable. Una historia repleta de baile, celos y, sobre todo, muchas risas. Bueno, en Pareja Abierta podemos ver un musical que trata sobre el matrimonio. Es un matrimonio que lleva muchos años casados y entonces él, mi personaje Pío, decide abrir la pareja, se lo propone a Antonia, su mujer, y, bueno, a raíz de eso se dan unas situaciones muy divertidas durante la obra. Es una obra de Darío Zó que obtuvo un premio Nobel y la verdad es que la idea nuestra era de convertirla en musical. Queríamos hacer unas músicas que fueran acorde al texto, que tuvieran ritmo, y, bueno, y la verdad es que nos ha salido una fórmula bastante chula. Yo prefiero que me degraden amante de paso, tumbada en el lecho de la pasión y deseada con frenesilas tibia. Bueno, en un principio yo quería trabajar, tenía muchas ganas de volver a trabajar con Carmen Conesa. Habíamos hecho un musical en el Marquina también, en el teatro donde vamos a estrenar Pareja Abierta, y habíamos hecho un espectáculo que se llamaba Te quiero, eres perfecto y ya te cambiaré. Fue un exitazo y nos quedamos con las ganas de volver a trabajar juntos. Entonces, siempre que quedábamos decíamos tenemos que encontrar una obra que nos vaya bien. Y justo me vino a las manos esta obra que, bueno, yo ya la conocía y dije, esta es perfecta para el personaje de Carmen. Pareja Abierta es una obra teatral del recientemente fallecido Darío Fogg. La obra ha podido convertirse en musical gracias a que el autor cedió sus derechos. En ella, Víctor y Carmen vuelven a unirse en una simbiosis perfecta, haciendo posible esta obra maestra sobre los escenarios. Casi habían concedido los derechos para hacer esta obra en musical y bueno, y nos pusimos, me preguntó el autor que dónde quería meter las canciones. Le dije, pues aquí, 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 aquí. Y quiero hacerla de este género, quiero hacer un rap, quiero hacer tal, quiero hacer cual. Y bueno, y me dio el, me concedió los derechos y me dijo que estaría encantado de venir. La faena fue que se nos murió el autor hace muy poquito y la verdad es que, bueno, es muy triste porque me hubiera encantado que hubiera podido ver la versión. Esta obra no es que trate del poliamor, es realmente esta pareja que está en crisis, tiene una crisis matrimonial y entonces él decide proponerle esto para salvar el matrimonio. Entonces ella no está de acuerdo en abrir la pareja. Pero él va de moderno, va de liberal, va de, pues eso, de qué hay que hacer esto, porque esto es lo que hay que concienciarnos de que este es el futuro. Pero realmente él no está preparado. Entonces ahí es donde se descubre cuando ella encuentra a una persona, ahí se descubre realmente como espío. Pues aprender, aprender como tal, no sé si vais a aprender algo, pero vais a ver el espejo de una situación que podría darse en tu misma situación, que es para lo que está el teatro. Una desternillante comedia musical con la que no querrá despegarse de su butaca ni un solo momento. Eres una mujer extraordinaria y muy atractiva. Uy, sí, si tú te lo crees todo. Lo dices y te lo crees de verdad. Vivir la poligamia no puede hacernos mal. Allí en Tanzania y en Mauritania les va fenomenal. Claro, son salvajes. Prefieres los romances, tengamos pues amantes. Hagamos cenas de vino y velas, besémonos hasta el amanecer. Tiempo dedicado a la moda y a la belleza. Vamos a presentarles un calzado que fusiona la artesanía más tradicional con la naturaleza más pura. Además, les presentamos un lugar que convierten en magia las mejores técnicas de maquillaje. Ha llegado la hora de ponerse guapos. Recuerdo el sonido de la montaña al amanecer. Germina una semilla y tiembla la montaña entera. Esta es la historia de Pla, una marca de zapatos diseñados por Irene Peuques. Estos zapatos cuentan con un diseño contemporáneo y cosmopolito. Yerina Peuques, soy la diseñadora de los zapatos Pla y soy diseñadora también de una colección de ropa que hago en Guatemala desde hace siete años. Irene trabaja junto a las artesanas viendo las posibilidades que ofrece su técnica y añadiendo su visión única para crear estos zapatos. Hacieron desde Guatemala una fundación a ver si quería venir a Guatemala a trabajar con un montón de grupos artesanos como diseñadora, ofrecer nuevos productos que ellos pueden realizar y claro, a mí me chiflan trabajos de este tipo y dije enseguida que sí. Así que fui y conocí varios grupos artesanos y trabajamos año tras año. Las cintas de algodón del calzado están tejidas a mano por las artesanas, que con mucha destreza hacen realidad los diseños creados por Irene. Son cintas muy resistentes, que se adaptan al pie y en algunos de los modelos pueden ajustarse manualmente para mayor comodidad. Hay con ellas. Y ellas son del altiplano guatemalteco, que es en la zona de Xela, de Quetzaltenango. Y las involucro mucho también en el proceso para que ellas también aprendan de ello. Además, su suela de madera de pino es ligera y anatómica, acompañando suavemente la pisada. Ha sido delicadamente moldeada entre la diseñadora y un experto carpintero mallorquín. Como resultado, una sandalia inspirada en la naturaleza más pura y la artesanía más delicada. Tienen que ser materiales naturales, así que para mí no hay otros materiales. Recuerdo caminar entre los árboles. Sé de qué me están hablando cuando me dicen la palabra bosque. Hemos pasado también por casi dos años como intentando también así lograr hacer la suela de madera y tenemos nosotros aquí el estudio en la parte de arriba de una antigua carpintería y hablando con Miquel, él me dijo, bueno, yo conozco a alguien aquí en Mallorca que quizás lo podía hacer. Él nos puso en contacto con el carpintero en Manacor y así fue. Al final lo pudimos hacer aquí en Mallorca, que era la idea inicial. Recuerdo los anillos en el tronco, las vetas en la piedra, la memoria del cuerpo en cada paso. Me gusta casi todo del trabajo, sobre todo el trabajar con la gente. Lo sencillo, pero lo bello a la vez, de los diferentes elementos. A mí me emociona y espero que también los demás. Y bueno, estamos súper contentas. Y después de ver estos zapatos, vamos a ponernos guapos con estas técnicas de maquillaje. Seguro que alguna vez se han preguntado cómo ser maquillador o maquilladora profesional. Formarse en maquillaje se está convirtiendo en uno de los cursos más demandados del momento. Lo que se puede conseguir con el maquillaje a nivel de caracterización es increíble. Profesionales del maquillaje hacen que día a día las estrellas del mundo del espectáculo y la televisión se parezcan lo más posible a sus personajes. La Asociación de Maquilladores Españoles para Cámaras y Focos ofrece realizar todos los cursos para un aprendizaje equivalente a un máster en los sectores de maquillaje y peluquería. Profesionales de reconocido prestigio como Eva Escolano, maquilladora de celebridades, o José Criado, maquillador profesional de L'Oreal, ofrecen estos siete cursos donde el alumno recibirá una enseñanza actual y de calidad. Teresa Fernández Quero, su directora, ofrece prácticas laborales en conocidas empresas del mundo de la televisión. Este grupo ha sido premiado por la Asociación Española de los Profesionales de la Imagen con una medalla de oro por una impecable trayectoria profesional, como empresa dedicada a la imagen. Las fiestas del orgullo gay están a la vuelta de la esquina y este año el Madrid Fashion Film Festival quiere rendirles un homenaje y lo hace mostrando una visión particular y diferente del colectivo de gays y lesbianas a través de la moda y el cine. Hemos hablado con José Murciano, el director del festival, para que nos cuente qué podremos ver allí. John Cortajarena es el protagonista de este Fashion Film, presente en la próxima edición del Madrid Fashion Film Festival. Además de esta obra de arte fílmica, su director, José Murciano, nos cuenta qué veremos allí. Un Fashion Film es una pieza audiovisual vinculada con la industria de la moda, o bien porque es una marca o un grupo editorial que lo produce, o bien porque tiene una estética súper cuidada, con una iluminación, una dirección de arte, una elección de vestuario o de casting muy vinculada al código o al lenguaje audiovisual que tratamos en moda. Pues en esta edición de Madrid Fashion Film Festival Pride, lo que vamos a ver sobre todo son contenidos vinculados con el colectivo LGTBI. Desde estrenos de películas, documentales o también Fashion Film, que son estas piezas cortas de moda, que tienen algún tipo de vinculación, o bien porque está protagonizada por gente del colectivo LGTBI, o bien porque aborda temas transgénero o aborda temas un poco vinculados con este tipo de colectivo. El festival es una muestra de los mejores trabajos audiovisuales realizados para la industria de la moda. En ellos, algunos de los diseñadores más referentes del momento han puesto el foco en dar visibilidad al colectivo de gays y lesbianas. Algunos estrenos de largometrajes vinculados con la industria de la moda y con el colectivo LGTBI, como Strike a Pose, donde vemos qué fue de la vida de los bailarines de Madonna, los míticos bailarines de Vogue, veintitantos años después de su éxito. Y también contamos con una película en colaboración con Movistar Plus, que se trata de Karol, y otra de Maipelthor, que fue un fotógrafo, Robert Maipelthor, un fotógrafo que vinculó de alguna forma todos los fetiches del mundo gay, del mundo homosexual. Una forma de expresión artística como puede ser el arte, la pintura o en este caso el séptimo arte, el cine, llega a todo el mundo. Es un lenguaje universal. De alguna forma no hace falta que entendamos a la perfección palabras, contenidos, incluso ni la narración explícita es necesario. Simplemente se nos va quedando ahí y es un ejercicio para normalizar la sociedad que es fundamental. La mejor manera de celebrar el orgullo gay a través de la moda y el cine. Nuestro programa de hoy ya ha llegado a su fin. Esperamos que les hayan parecido interesantes estas propuestas de moda, cultura y bienestar. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Será aquí, en Estilo y Salud, en 8 Madrid Televisión. Hasta pronto.